¿Qué siguiente pasó? Cuando muerdas a un inocente, cuando crees a tus propios lobos, cuando hagas eso, entonces yo cruzaré la frontera e iré a tocar a tu puerta. ¿Y ahora qué? ¿Crees saber dónde encontrar a Derek? ¿Va a decirnos dónde? Ah, de hecho, nos dará una guía. ¿La conoces? Brayden. ¿Quién es Brayden? Una mercenaria. Soy la única dispuesta a llevarlos a la iglesia. ¿La iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ahí no encontrarán a Dios. Bueno, lo voy a preguntar. ¿Quién es Kate Arjun? Ah, a mí también me gustaría saberlo. Fuimos a su funeral, así que quiero saber cómo salió del féretro que estaba enterrado tres metros bajo tierra. Ella nunca estuvo ahí. Era la tía de Allison. Toda una sociópata. No tienes que hablar de eso si no quieres. Ah, sí, sí tiene. Tienes razón. Ustedes necesitan saber. Kate fue la que provocó el incendio que mató a casi toda la familia de Derek. Algunos sobrevivieron como Cora y Peter. Un Peter muy enojado. Sí, él fue el que me convirtió. Y el que al final atrapó a Kate y la mató. Sí, vimos que la enterraron. No. Vimos un féretro, ¿recuerdas? Ella no estaba ahí. Sí, las calaveras escucharon que Kate había muerto por las garras de un alfa. Ellos querían asegurarse de que estuviera muerta. Su cuerpo se estaba curando cada vez más conforme se acercaba la luna llena. Ella estaba volviendo, así que cambiaron los cuerpos. Se la llevaron. Si muerden a un cazador, el cazador debe suicidarse antes de cambiar. Las calaveras tratan el código como una ley. Creen que es su responsabilidad hacer que se cumpla. Bien por ella. Yo tampoco lo haría. Matarías a media docena de personas. Porque eso hizo. ¿Entonces Kate es mujer lobo ahora? No lo sé. Bueno, dicen que la forma que adoptas refleja la persona que eres. ¿Qué forma te da ser perra sociópata?